Estamos con César Bordón en la presentación de Network. Contanos un poco de qué se va a tratar esta obra maravillosa y con tanto despliegue técnico. Bueno, un poco vamos a hablar de eso, ¿no? Es una obra de teatro, pero a la vez también es una audiovisual. Entonces es un poco una combinación muy dinámica. Creo que la gente va a ver como una filmación de audiovisual, pero además en vivo. Así que es una cosa bastante exótica. ¿De qué se trata? Hablamos un poco de los medios de comunicación, del poderío, de hacia dónde va la información muchas veces, cómo se componen, a veces caprichosamente. Bueno, hay mucho por develar, pero lo van a ir viendo en la medida que puedan llegarse hacia San Juan Liceo y ver el espectáculo. Y también plantea, porque esta obra fue primero una película hace como 40 años, cómo va cambiando la tecnología, pero en realidad sucede lo mismo. Dicen que va a morir la radio, la tele, el cine, y siempre en realidad pasa lo mismo con distintas tecnologías. No sé si lo ves así. Sí, en realidad lo que sucede es que se transforma. El mundo es dinámico y pasa a ser otra cosa. La gente deja de ver las series en el televisor y las empieza a ver en mi celular. Antes venían los periodistas con la cámara y ahora con mi celular también hacemos la nota. Entonces es un poco dinámica. Yo creo que se transforma todo el tiempo. La obra tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con hacia dónde seguimos. Digo, desde los ejecutivos de esta empresa, hacia dónde seguimos, qué hacemos. Y bueno, ahí vamos con ese desafío. Por ejemplo, vos tuviste un gran éxito en Netflix con Luis Miguel y que eso cambió un poco tu carrera, pero se habla tanto de Netflix y no dejan de ser series que antes se hacían en tele y ahora se pasa por plataforma. Pero para el actor es lo mismo, ¿no? Bueno, no exactamente. No exactamente. Las series que se hacen para plataforma en general tienen una preparación, tienen un tipo de filmación, tienen un backup de cosas que no es exactamente como se hacía en la tele. Creo que eso es uno de los problemas que podemos tener. Tratar de hacer la serie de las plataformas como se hacía en la tele. Ha cambiado y ese cambio es parte de lo que hay que adaptarse. Pero es una conversación más rara. ¿Y en cuánto crees que cambió tu carrera acercándote quizás a gente más joven y también con projección internacional? Porque se vio en todo el mundo esa serie. Bueno, sí, ha cambiado mi carrera y ha cambiado la carrera de todos a partir de que hoy una nota o una cosa que fue a su línea Instagram y demás no tiene un efecto regional sino que tiene un efecto mucho más proyectado. Creo que Instagram es una de las grandes claves de este medio que ha cambiado y que tenemos que pensarlo a lo global. Creo que en ese asunto estamos hablando. ¿Ya se sabe cuándo se va a estrenar Network? Sí, el 14 de julio en el Teatro Coliseo. Bueno, contamos aparte de Network, ¿qué otros proyectos tenés? Fuera de eso voy a hacer cine. Este año tengo planteado por lo menos dos películas más y una serie. Pero bueno, ya oportunamente hablaremos de ellas si no mezclamos los productos. Bueno César, muchísimas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a vos.